Continúa la decisión de los jugadores del fútbol profesional colombiano de un paro de actividades si no hay acuerdo de diálogo entre la ADI Mayor y la Federación Colombiana de Fútbol. Vamos con Andrés Álvarez para ver en qué va esta discusión y cómo se plantea la fecha de hoy y mañana. Muy buenas tardes, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, profe, ¿qué tal? Y no avanza de buena manera porque ya se anunció el cese de actividades para el próximo 3 de noviembre, fecha para la cual está programada la jornada número 20 de la Liga y la número 3 de los cuadrangulares finales del torneo de la B. Acolfoot Pro anunció en el comunicado que ante el incumplimiento de la Federación Colombiana de Fútbol y la ADI Mayor, la agremiación de futbolistas tomó la decisión de iniciar el paro a partir del 3 de noviembre. Ante esto, los jugadores de los equipos del fútbol profesional colombiano continuarán con los entrenamientos en sus clubes, pero no se presentarán para disputar los partidos que programe la DIMAYOR, entidad que tendrá asamblea el próximo 30 de octubre y en la cual se analizará el tema. Inscríbete en el ITM hasta el 5 de noviembre, pregrados y posgrados 2020, venta de PIN en el Banco Popular o en www.itm.edu.co, valor 60.500 pesos. Y hoy comienza la fecha número 19 de la Liga Águila con el partido entre Atlético Nacional y el Envigado. También habrá clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe, pero vamos a recordar un duelo de este clásico joven de Antioquia entre el equipo verde y el conjunto naranja. El 21 de octubre del 96, el primer gol del partido, levanta la pelota Milloca Mosquera y llega Juan Pablo Ángel para derrotar al arquero de Envigado. 1 por 0 ganaba el clásico joven Atlético Nacional en esa tarde de domingo en el Atanasio Girardot. Veíamos la gente en la tribuna occidental, el segundo, una pelota que queda flotando en la media luna y llega Germán El Carepa Gaviria para rematar potente de pierna derecha 2 a 0. El descuento de Envigado, una pelota del brasilero Rogeiro Silva para derrotar a Hugo Tuberquia con ese remate al palo de la mano izquierda. Y la igualdad jugada por el carril izquierdo, levantan la pelota y llega el jugador Samuel Cárdenas de golpe de cabeza para decretar el 2 a 2 en ese clásico antioqueño entre Nacional y el conjunto naranja. Bueno, profe, actualidad del rentado colombiano. Continúe con más información deportiva. La siguiente es propaganda política pagada. Se acerca el día de elegir el futuro de Medellín. Este 27 de octubre. No votes por mentiras. Vota por Medellín. Vota a Santiago Gómez.